Con Cristo puedo vencer y cuando me siento sola me llena de su poder Con Cristo lo puedo todo, con Cristo puedo vencer y cuando me siento sola me llena de su poder Con Cristo lo puedo todo, con Cristo puedo vencer y cuando me siento sola me llena de su poder Con Cristo los huevos o no, con Cristo puedo vencer Y cuando me siento toda, me supo de la guerra Me supo de la guerra, me supo de la guerra Me supo de la guerra, me supo de la guerra Me supo de la guerra, me supo de la guerra Me supo de la guerra, me supo de la guerra Me supo de la guerra, me supo de la guerra Me supo de la guerra, me supo de la guerra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!